Y en Isabel saludamos entonces, como decía antes, a una ilustre representante del Senado y del Congreso y al mismo tiempo a una ferviente militante en la causa de la protección y la proporción de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres, tema para el que hemos sido convocados hoy para participar en una jornada de reflexión al respecto. Creo que el tema habla por sí solo, su importancia es absolutamente insoslayable. Está, por supuesto, enfocado desde el punto de vista político, profesional, la participación política de las mujeres es la convocatoria de las cuotas a la paridad, solo que no podemos olvidar que esta situación hunde sus raíces en lo que es evidentemente una discriminación que va mucho más allá del ámbito político y que incluye sin duda las áreas fundamentales de la sociedad y particularmente los ámbitos laborales y los que corresponden a los roles sociales y familiares de las mujeres. En Uruguay, por ejemplo, crecen a una velocidad importante los hogares monoparentales de jefatura femenina y al mismo tiempo crece también la tasa de actividad de las mujeres, pero eso no se corresponde con condiciones laborales y de empleo que reflejen el crecimiento de esa mayor actividad que las mujeres desean tener. Y por lo tanto encontramos, sin ninguna duda, mayor desempleo en las mujeres que en los hombres. encontramos que ese desempleo se presenta asociado a condiciones de retribución que son siempre inferiores a las de los hombres en cuanto a igualdad de responsabilidades que deben asumir en sus fuentes de trabajo. Encontramos que el trabajo remunerado es preferentemente desarrollado por hombres, mientras las mujeres son mayorías en el trabajo no remunerado, sobre todo en lo que refiere a las tareas de cuidado de personas en particular dependientes que exigen ese cuidado. Encontramos, junto con todas estas condiciones, por supuesto una situación de relegamiento y de discriminación negativa en contra de las mujeres y eso se produce en una sociedad donde muchas veces el dolor tiene cara de mujer y voz de niña, porque también allí hay violencia de género, hay abuso y hay explotación sexual infantil. Es en ese marco general que atraviesa diversas áreas de la sociedad que encontramos también discriminación política. Y si tuviéramos que elegir un país para poner como ejemplo, obviamente no podemos elegir otro de nosotros. Lamentablemente es así, a pesar de que ha habido avances, a pesar de que vamos a estrenar este año una ley de cuotas, como se sabe, la verdad es que apenas el 14% de quienes se integran en el Parlamento hoy son mujeres. Tenemos apenas dos senadoras titulares, una de ellas sentadas en nuestra mesa y algunas pocas senadoras suplentes. El otro día, en una actividad que compartíamos con otros actores, recordábamos que el promedio de los países árabes en materia de presencia de mujeres en el Parlamento y el hijo con todo respeto a propósito, esta comparación llega al 17%. Y el promedio mundial, según la Unión Interparlamentaria Mundial, llega al 22%. Si observamos las ministras de Estado, Uruguay ocupa el triste último lugar de Sudamérica en materia de presencia femenina en el gabinete del Poder Ejecutivo. Y, por supuesto, si miramos las fórmulas presidenciales, el panorama es desolado, porque el 48% de la población uruguaya copó el 100% de las fórmulas presidenciales en el Uruguay. Así que hay mucho para trabajar de modo de alcanzar el objetivo de superar esta situación, porque ningún gobierno que se proponga a transformar la sociedad para alcanzar niveles cada vez más altos de desarrollo puede dejar de apostar a la inclusión y combatir todo tipo de discriminación. Y esta es una discriminación grave que se da en la sociedad uruguaya. Naturalmente, así como la inequidad atraviesa transversalmente todos los ámbitos de la sociedad, según veíamos recién, la estrategia para combatirla también debe, por supuesto, encarar el mismo enfoque y atravesar transversalmente todos los ámbitos fundamentales de la sociedad. En esa tarea, la modernización institucional será fundamental. Hoy decíamos, estamos estrenando una ley de cuotas. Eso es una modernización institucional, sin duda, es una nueva institución. Ojalá la podamos practicar como se debe y no haya trampitas. Yo quisiera ver si, luego del 26 de octubre, tenemos 10 senadoras vinculares. Cuidado con las maneras de iludir esta conclusión, porque no existe. Así que tendremos que cuidarlo. Y, por supuesto, modernización institucional quiere decir nuevas normas en defensa de los derechos de las mujeres. Por eso los parlamentos tienen una responsabilidad muy especial desde este punto de vista. Incluso hace relativamente poco, hace un par de años, dábamos la bienvenida acá a delegaciones de parlamentarias de toda América Latina convocadas a partir de su pertenencia a la Unión Interparlamentaria para hacer un intercambio sobre los diversos avances que en los distintos países de la región se habían dado al respecto. Y el resultado era desparejo, obviamente. Pero, así como esa jornada fue muy útil para actualizar información, esta jornada de reflexión seguramente lo será. Y destacará que en los parlamentos, en los debates, la comunicación con la sociedad será extraordinariamente importante para seguir generando conciencia sobre esta desigualdad insostayable, como decíamos al principio, y aportando elementos para su trabajo. Así que, por todo esto, deseo, como presidente del Senado del Uruguay, que esta jornada sea fructífera y sus conclusiones sean útiles para trabajar por esta inclusión específica que necesita nuestra sociedad. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!